Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y hoy vamos a jugar Backroom Morse porque lo han actualizado y tenemos nuevas formas mega padres. Vamos a ver por acá qué han agregado en caracteres. Y miren, han puesto un carrito que ya lo tenemos como nuevo, que es nuestro amigo Rayo McQueen. Y no sé qué pasó con los chicos que lo han bugueado o que miren, aquí está, me lo acabo de probar, pero dice que es nuevo, no sé por qué, será de un error o no sé. Y pero vamos a bajar para abajo para ver las que han agregado de verdad y por aquí vamos a ver estas formas. Miren, ¿qué es esto? No, chicos, miren, es el monstruo de Amanda. Ese sí quiere encontrarlo. También tenemos a Naruto, tenemos a Cyborg de los jóvenes titanes y también tenemos a un pelotocino. ¿Qué es esto? Pero está glitchado, chicos. ¿Y qué tiene en el pecho? Está bien triste. Así que vamos a empezar a encontrarlos mega rápido. Y para ello voy a poner acá en Bad Yes porque aquí te dan la pista. Y dice que, ¿qué dice? Que tenemos que mirar el segundo cassette. Ya veo, ya veo. ¿Y dónde miramos el segundo cassette? ¿Qué es esto? Vamos a buscarlo por aquí. A ver, me voy a reiniciar. Perfecto para ir un poco más rápido. Y tenemos que meternos por aquí abajo, creo. Con mucho cuidado tenemos que irnos hacia esta zona de por acá y bajamos. Con cuidado con nuestro amigo Ben. No, que me está golpeando. Tenemos que irnos hacia la parte de flopa. Por aquí, ¿lo ven? Así que continuamos por acá de frente y vamos a ir a mirar esa segunda película. Ay, con cuidado que me caigo. Excelente, lo tenemos. Y tenemos que abrir esa puerta mágica que está por acá, ¿lo ven? La abrimos por aquí. Ya está, lo logramos. Y flopa me quiere pegarlo, ¿ven? Está que me persigue, pero no lo logra, no lo logra. Ahora tenemos que entrar por aquí abajo y por aquí está Amanda. ¿Lo ven? Bajamos por aquí y aquí está la cinta, la cinta número 2. La agarramos y la metemos a la televisión. Y ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Veamos por acá. ¿Y qué es esto? No, chicos, miren esa Amanda. Ahí está el monstruo de Amanda, chicos. Miren, wow, que no me la creo. Y explotó. Acaba de explotar y se acaba de reír. No, ¿qué es esto? No, está muy extraño. ¿Y qué dice ahora? Vamos a ver qué nos dice. Ah, miren, sonó como si algo se hubiese abierto. Y dijo, la puerta se ha abierto, pero ¿dónde está esta puerta? A ver, vamos a darle en teleport y vamos a ir al spawn para encontrar esa puerta misteriosa, ¿ok? Tenemos que avanzar por acá de frente y nos metemos por acá. Seguramente esa puerta debe estar por allí. A ver, vámonos por acá de frente y tenemos que irnos a la zona de Shrek, ¿ok? Y en la zona de Shrek vamos a encontrar eso, claro que sí. Por acá corremos mega rápido y abrimos esta puerta misteriosa, ¿lo ven? Lo logramos, perfecto. Y ahora tenemos que seguir saltando por acá y nos metemos a este lugar de esta por acá, ¿lo ven? Ahí está, perfecto, lo logramos. Y ahora tenemos que buscar por aquí esa puerta misteriosa, que han agregado una puerta por esta zona. Y aquí está esa medalla, ¿lo ven? Pero cuidado que ahí viene Bob Esponja. Aquí está, lo agarramos y lo tenemos, ¡perfecto! Hemos encontrado al monstruo de Amanda y Bob Esponja se quedó allí parado. ¿Y qué pasará si me enfrento con el monstruo de Amanda, Bob Esponja? ¿Será que le pegamos duro? ¿Será que le pegamos duro? A ver, veamos. Y miren, ¿qué es esto? ¡No, chicos! ¡Que nos están trolleando con esta forma! Miren, ¿qué es esto? Está muy gracioso y vamos a pegarle por acá. ¡Toma, toma! ¡No, él nos pega! ¡Él nos pega! A ver, un intento más. ¡No, chicos! ¡Nos acaba de golpear! Así que tenemos que irnos ahora por la siguiente forma. Y la siguiente la vamos a encontrar por aquí. Vamos a caminar de frente. Y con cuidado con tal quien ven que nos quiere agarrar. Caminamos de frente por acá y tenemos que irnos. A ver, vamos a ver por qué eran las pistas. Vamos a ver las pistas porque las pistas nos ayudan un montón y eso es importante. Por acá ponemos y dice que tenemos que... ¡Ah, miren! Por acá vamos a encontrar al Cyborg en un lugar escondido. ¡Ah, ya veo dónde, chicos! En una pared glitchada. Dice, así que vamos a ir por acá. Y creo que es por acá. Ve, revisamos. Y tenemos que agarrar una caja. ¿Pero dónde está nuestro amigo? ¡Ah, no! Por aquí no está. ¡Claro que no! Acá no está. Recuerden que lo glitchado está por acá. Tenemos que irnos por Shurek. Pero por acá lo ven por Flopa, por Flopa, chicos. ¡Que me estaba equivocando! Y por acá saltamos. Muy bien, lo tenemos. Y ahora tenemos que irnos por acá, pero con mucho cuidado vamos a agarrar una caja que está por acá al fondo. Miren, aquí está. Muy bien. Tenemos que agarrar esta caja. Y vamos a meternos por aquí. Tenemos que regresar, pero con cuidado que Flopa nos agarre. Que ya viene por nosotros. Nos está esperando. Y miren que se quería atravesar la pared. No me la creo, chicos. No me la creo. Y ahora tenemos que meternos por aquí hacia la derecha y poner la caja en este lugar. Aquí vamos a abrir esta puerta misteriosa porque tenemos que enfrentar a Calamardo. ¿O no? A Don Cangrejo, chicos. Por aquí está Don Cangrejo. Y no lo veo. ¿Qué pasó con Don Cangrejo, chicos? No lo encuentro. Pero voy a... ¡Ay, no, 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 no! Chicos, ¿qué apareció? Se te la transportó. ¿Qué es esto? Me tengo que meter aquí. Y aquí encontramos la siguiente forma. ¿Lo ven? Han agregado este lugar y es Cyborg. Perfecto, lo tenemos. Y Don Cangrejo casi me pega. Y me está pegando de nuevo, chicos. Por aquí nos vamos ahora. ¡Ay, no, chicos! Acabo de pisar el glitch. Pero no importa. Y me voy a probar esa forma que está mega padre. Aquí está el robot Cyborg. Y miren nada más. ¿Qué es esto? Él es de los jóvenes titanes. Al sí lo conozco. Y está mega épico. Ahora tenemos que irnos por este lugar por la siguiente forma. Y está glitchado. Creo que no está... ¡Ah, sí, chicos! Miren. Está glitchado. Su mano está glitchada. Y lo glitcharon. Una mega F por este amigo Cyborg. Y tenemos que meternos ahora por acá hacia la derecha. Luego hasta el fondo. Hasta el fondo. Porque vamos a encontrar la siguiente forma. Que la busqué por acá. Miren. Solo tenemos que buscar el trofeo de Naruto. Y ese está por Shurek. Aquí está. ¿La ven? Nos vamos mega de frente. Y espero poder encontrarlo antes de que me pesque el malvado Shurek, chicos. Shurek el día de hoy está muy furioso. Y tenemos que enfrentarlo. Así que vámonos por acá. Y que Cyborg quiere nadar. Pero con cuidado que se me logra, chicos. Recuerden que es mitad robot y mitad persona. Aquí está. Perfecto. Abrimos la puerta. Ábrete, puertito. Ábrete rápido. Aquí está. Muy bien. La tenemos. Y ahora tenemos que buscar por aquí. Miren nada más. Aquí está la derecha. Y con cuidado con este piso de lava. Es una trampa mortal. Y aquí está. Tenemos que ir por el péndulo. Pero me tengo que reiniciar. Porque es muy complicado encontrarlo. Por acá saltamos. ¡Ay! No, 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 no. ¿Lo ven? Ya empecé a equivocarme. No me la creo. No me la creo. Por acá seguimos subiendo. Perfecto. Y otra vez tenemos que saltar desde la puntita. Perfecto. Lo tenemos. Y al péndulo. Ahora miren chicos. Ahí está la forma. ¿Lo ven? Tenemos que saltar y apretarla ahí rápidamente. Ojalá que lo logre. No, 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 chicos. Presioné pero no lo logré. No te creo chico. Está muy difícil. Está muy difícil. Por acá saltamos. Y ya está perfecto. Y seguimos intentándolo de nuevo. Díganme ustedes si lo hacen a la primera. Comentenme en los comentarios que saben que siempre los leo. Por acá saltamos. Y no. No. Ah, sí. Lo agarré. Perfecto. Pensé que no lo había agarrado. Pero se retardó un poco. Y encontramos a nuestro amigo Naruto. Que dice acá Runer. Pero es Naruto. Claro que sí. Y aquí está. Creo que está un poco pachoncito. ¿No? Miren chicos. Está pachoncito. ¿Lo ven? Creo que el glitch los engorda. Creo que sí. Pero en este. Ah, miren. ¿Cómo corre? Perfecto. ¿Qué es esto? No, chicos. Está bien gracioso. Pero miren. En este caso. Shureka le enflaqueció el glitch. ¿Lo ven? Shureka está flaco. Y ahora no me alcanza. No me alcanza porque Naruto es muy rápido. Pero no. Me acaba de golpear. Y me voy a sacrificar. No, chicos. Nos acaba de golpear. Y miren. Para última forma. He tenido que cambiarme de servidor. Porque vamos a necesitar mucha ayuda. Aquí está. Miren. Nada más. Y nos falta el pelotocino. Si no me equivoco. Revisamos por acá. Y claro que sí. Miren. Es el pelotocino. Y está medio raro ese pelotocino. Tenemos que irnos por aquí abajo. Y nos tenemos que ir hacia los backrooms destruidos. Pero primero tenemos que volver a hackear la computadora donde encontramos a Amanda. Amanda era no. Llena, chicos. ¿Qué estoy diciendo? Que me estoy confundiendo. Por acá vamos a encontrar ese aparato para poder hackear la computadora. ¿Lo ven? Aquí está perfecto. Lo tenemos. Y ahora tenemos que regresarnos por aquí. Y nos metemos hacia los backrooms destruidos. Que están justo por este pasajito. ¿Lo ven? Tan solo entramos por aquí. Y lo vamos a lograr mega rápido. Y ahora aquí está la computadora. Y se abrirá esta puerta que está por acá. Lo hackeamos. Y ya está perfecto. Y ahora tenemos que subir aquí. Oh, no, chicos. No te creo. ¿Y cómo subimos acá? No, chicos. Aquí creo que era la ayuda. Pero una vez escuché que nos podíamos convertir en alguien. Creo que era Hull, ¿no? Ojalá que con Hull sí lo logre. Porque si no, voy a estar en graves problemas. Tendría que esperar que me ayuden. Aquí está perfecto. Y ojalá me funcione. Aquí está Hull mega gigante. ¿Será que me funciona? Y no, no, no funciona. No funciona, chicos. Tenemos que ir acá arriba. Pero miren, es muy alto. No, chicos. ¿Y alguien vendrá a ayudarme por acá ahora? ¿A qué? Ay, no, chicos. El pelotocino se acaba de ir. Y Hull no puede, chicos. Así que ojalá que él me ayude. Ay, no, chicos. Creo que no me va a ayudar. Creo que no porque está concentrado. Ven, ayúdame, ayúdame, amigo. No, chicos, que no me quieren ayudar. Ven, ayúdame. ¿Me podrás ayudar? Ven, no. Ven, ven, ven. Por favor, ven, 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 ven. Ayúdame, amigo. Ayúdame acá. Ven, acá. Ven, 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 ven. No, chicos, que creo que sí me va a ayudar. Creo que sí me va a ayudar. Creo que sí me va a ayudar. Y tengo que ponerme encima de él. Así que le voy a decir que se ponga acá. Bueno, creo que lo va a hacer ya. Perfecto, perfecto. Por aquí está. Y lo logramos. Gracias, compañero Spider Espía. Ahora sí lo logramos. Y luego yo le ayudo a él. Aquí está el emblema. Y lo logramos. Ahora él va a subir por acá. Y yo también ayudaré. Miren, lo ven. Le acabo de ayudar. Y ustedes también se tienen que ayudar de la misma manera. Aquí está. Lo logramos. Y arriba va a encontrar su forma. O capaz ya la encontró. No estoy seguro. Y creo que quiere subir. Y ya logró subirlo. Vean. Y encontró su forma. Y ahora yo también voy a ponerme en esta forma que he encontrado. Y aquí está. Miren, nada más. El pelotocino estaba muy complicado. Que se demoró mucho en llegar la gente por aquí. Y lo hemos conseguido. Miren, nada más. Gracias a nuestro amigo Spider Espía. O sea, que significa la araña espía. Y estamos acá también con mi compañero Vicente. Y hemos logrado conseguir todas las formas del día de hoy. Miren, nada más. Tenemos ya las cinco nuevas formas. Son cinco anos. Son cuatro. Recuerden que este carro de acá está de puro adorno nada más. Porque no, no lo pusieron. Creo que estaba buggeado. Así que está mega padre. Y lo ponemos. ¿Cuál me gustó el día de hoy más? Yo creo que me gustó. Creo que fue Amanda, chicos. Amanda porque está bien trolero. ¿Qué es esto? Está muy gracioso. Y eso fue todo conmigo, cracks. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Gracias!